Es la primera vez que me pasa, siempre estoy acostumbrada a salir a caminar. Esta vez lo hice por la ciclovía, fue alrededor de las 11 de la mañana. Iba caminando en dirección al sur y en un momento se me para un auto al costado, viene al costado de la ruta, un auto de color champán o dorado. Y bueno, cuando veo que está parado, yo me doy la vuelta y empiezo a volverme. Y este auto lo que hace es dar marcha atrás, entonces yo empecé a correr. Cuando empiezo a correr, él se baja, se baja por el pasto y se dirige hacia donde yo estaba. Iba corriendo yo y siempre mirando para atrás a ver qué hacía el auto. Y bueno, me seguía. Así que lo primero que hice fue cruzarme a la Sol, porque estaba ahí muy cerquita. Y bueno, ahí ya me quedé un rato esperando y este auto se quedó un ratito y se volvió a entrar a la ciudad. Horrible. Una situación horrible porque, bueno, agradezco que estaba cerca de la estación de servicio, pero si hubiese estado en un lugar más alejado, no me hubiese servido nada salir corriendo porque él estaba en auto. Nada, simplemente para que la gente de Mortero esté atenta, que no salga sola a caminar. Yo siempre lo hice, pero bueno, sabemos que la ciudad está muy grande, ya no es la misma. Y bueno, que tengan cuidado, que salgan a horarios, bueno, eran las once de la mañana, no había nadie caminando, estaba yo sola. Pero que salgan acompañados y en horarios donde haya movimiento, porque es un momento muy feo, muy feo porque se te cruzan muchas cosas por la cabeza. Al momento de refugiarte en la estación de servicio, ¿pudiste observar a lo mejor qué hacía el automóvil? ¿Pudiste ver si estaba ocupado por una o dos personas? Era una sola persona, un hombre, que no te puedo escribir porque estaba muy lejos mío, pero se quedó parado ahí unos minutitos y mientras yo estaba en la sol observaba qué iba a hacer y volvió a entrar a la ciudad y después, bueno, yo me quedé un rato esperando para que se aleje y me volví a mi casa. ¿Eradicaste la denuncia? No, 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 no hice la denuncia. ¿Pensabas erradicar la denuncia a lo mejor para alertar un poco? ¿Cuál es la idea? No, la verdad que no, porque no, o sea, como no vi ni siquiera qué modelo de auto era, no pude ver la patente, no pude ver nada, simplemente se me ocurrió publicar en Facebook para que la gente esté atenta, simplemente, nada más. La ciudad está muy grande porque hay gente de otro lado, hay gente de afuera y bueno, y siempre tanto en la ciclovía como allá del otro lado de Morteros, el chanchódromo, famoso chanchódromo, pasan muchos camiones, muchos autos y hay gente desconocida y que siempre hay gente mala, hay gente mala en todos lados, así que hay que cuidarse.